Si vamos a estar en las salas de clases, tenemos que estar preparados para hacerlo. Si vamos a exigirnos que lo que nosotros hacemos lo hagan todos, tenemos que estar súper abiertos, con la oreja ultra abierta y las pepas así, para cachar qué está pasando y cómo vamos a usar esa herramienta. ¿Para qué? Porque sin duda que el teatro fortalece habilidades sociales, nos ayuda a trabajar en equipo, en grupo, montones de cosas que van a ser siempre positivas. Pero yo creo que es súper necesario que nos hagamos la pregunta de entonces qué vamos a hacer nosotros para retribuir este espacio, este espacio ganado, ¿no es cierto?